hola hola qué tal bellezas gracias por preferir y apoyar su canal outfits espero disfrutes el vídeo y te quedes hasta el final y si eres de las chicas que dio con este canal por primera vez y está buscando inspiración para armar sus outfits te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias moda y varias varias ideas más te invito a que formes parte de esta gran familia en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte y si aprietas la campanita vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el vídeo si tienes programado una reunión en año nuevo y estás pensando cómo puedes lucir ese día aquí les tengo preparadas unas cuantas ideas mis bellezas para que tengas varias opciones de cómo puedes armar unos outfits muy lindos para ese día vamos a ver diferentes estilos de opciones para lucir ese día dependiendo del tipo de evento que vayas a tener es decir si es un evento formal más casual o elegante los outfits con vestidos son de los más elegantes que podemos encontrar es una prenda que podemos utilizar con calzado estileto o con botas le podemos agregar un abrigo para darle más estilo y elegancia a nuestro outfit en esta temporada podemos hacer uso de medias delgadas para cubrirnos un poco del frío además con unas medias podemos hacer uso de prendas más cortas y luciremos hermosas también veremos ideas deluxe con pantalón vinipiel con pantalón de vestir con vestidos cortos con vestidos largos faldas largas y cortas espero te ayuden estas lindas ideas y me regales tu like y si compartes el vídeo en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo